¿Sabías que durante los años 60, antes de convertirse en la icónica compañía de videojuegos, Nintendo operaba hoteles de amor en Japón? Así es, Nintendo, la misma empresa que más tarde nos trajo a Mario y a Zelda, estuvo involucrada en el negocio de los Love Hotels, establecimientos que ofrecen habitaciones privadas por horas, diseñadas principalmente para parejas que buscan un lugar discreto para estar juntos. Estos hoteles surgieron como respuesta a la falta de privacidad en las viviendas japonesas tradicionales, donde varias generaciones de una familia suelen vivir bajo un mismo techo, haciendo difícil para las parejas encontrar un espacio privado. Los Love Hotels ofrecen una solución conveniente, con tarifas por hora y un enfoque en la discreción y la privacidad. Este negocio no era más que una extensión de los intereses personales del entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi. Se cuenta que Yamauchi, conocido por su personalidad enérgica y su vida personal activa, no solo dirigía la empresa, sino que también utilizaba estos establecimientos para sus propias aventuras extramaritales. De hecho, su esposa estaba al tanto de sus infidelidades, aunque las ignoraba intencionadamente, según relatos recogidos en libros de la época. Nintendo vio en este nicho una oportunidad de negocio durante un periodo en que la compañía estaba buscando diversificar sus operaciones. Los Love Hotels llegaron a ser una parte significativa de la estrategia comercial de Nintendo durante esos años, complementando a otros negocios en los que la empresa estaba involucrada, como la producción de cartas Hanafuda y juguetes. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una gran mentira? Este capítulo de la historia de Nintendo ha sido repetido por varios medios en línea y documentales, convirtiéndose en una de las anécdotas más fascinantes y menos conocidas sobre los inicios de la compañía. La idea de que Nintendo, antes de crear mundos fantásticos en los videojuegos, gestionaba hoteles de amor, es una historia que llama mucho la atención, pero la verdad es que este relato parece más una leyenda urbana. Aunque es cierto que la compañía exploró varios negocios antes de su éxito en la industria de los videojuegos, no hay ninguna evidencia sólida que respalde la existencia de un Love Hotel operado por Nintendo. Por ejemplo, está bien documentado que Nintendo operaba una empresa de taxis llamada Daiya Kotsu, fundada en 1960. Este negocio, aunque no duró mucho debido a dificultades financieras, está registrado en los archivos corporativos y se menciona en varios informes financieros de la época. De igual manera, Nintendo también incursionó, por ejemplo, en la industria alimentaria con una empresa llamada Sano Foods, que producía arroz instantáneo y otros productos alimenticios. Este emprendimiento también está bien documentado y aunque no tuvo un éxito comercial significativo, es un ejemplo claro de los intentos de diversificación de la empresa durante esos años. Estos negocios fallidos son parte de la historia de Nintendo y las pruebas de su existencia están disponibles en registros financieros, artículos de la época y en los testimonios de empleados y ejecutivos que trabajaron en la compañía durante esos años. Sin embargo, cuando se trata de los Love Hotels, la situación es completamente diferente. No existe ningún documento, informe financiero o testimonio confiable que mencione que Nintendo haya estado involucrada en la operación de Hoteles de Amor. A pesar de los relatos que han circulado durante décadas, no hay ni un solo registro público o documento interno que respalde la existencia de estos establecimientos como parte de las operaciones de Nintendo. Entonces, ¿de dónde surgió esta leyenda urbana? Todo parece haber comenzado con el libro Game Over de David Sheff, publicado en 1993, que relata la supuesta implicación de Hiroshi Yamauchi en la gestión de estos hoteles. Sin embargo, este libro ha sido ampliamente criticado por contener numerosos errores y descripciones inexactas sobre Nintendo. Incluso se menciona que, al leer el libro, Nintendo envió una carta por fax a Sheff en la que expresaban su total desaprobación y se negaban a permitir que la imagen de sus personajes se utilizara en la portada del libro. Además, los investigadores más serios sobre la historia de Nintendo, como Isao Yamazaki, han señalado que no existe ningún documento o registro oficial que mencione la operación de un Love Hotel por parte de la compañía. El mito del Love Hotel ha sobrevivido gracias a su atractivo sensacionalista y a la fascinación que genera en el público. Sin embargo, cuando se analiza la historia con rigor, queda claro que este relato no tiene ninguna base en la realidad. El caso del Love Hotel de Nintendo nos recuerda cuán fácil es que los mitos y rumores se arraiguen en la cultura popular, especialmente cuando involucran a figuras o empresas icónicas. Este tipo de historias no solo capturan nuestra imaginación, sino que también pueden moldear nuestra percepción de la realidad, incluso cuando carecen de evidencia. Es un ejemplo perfecto de cómo las leyendas urbanas pueden persistir a lo largo del tiempo, desafiando los hechos históricos. Este es un canal de historia de los videojuegos, y en la entrega de la historia de Nintendo que realicé en 2015, hablamos de los Love Hotels de Nintendo como si fueran un hecho. Y es que hablar de historia no es tarea sencilla. La complejidad radica en que las fuentes pueden variar enormemente en su fiabilidad y en la manera en que narran los hechos. A menudo, diferentes versiones de una historia misma emergen, influenciadas por la perspectiva, el contexto y las intenciones de quienes lo cuentan. Esto hace que discernir la verdad se convierta en un desafío, y que incluso los historiadores más cuidadosos se enfrenten a dilemas sobre cuál es la verdadera historia. Al final del día, es crucial que abordemos estas historias con un ojo crítico, cuestionando la veracidad de las fuentes y buscando la verdad detrás de las narrativas más sorprendentes, independientemente de dónde veamos esto, incluso en este canal o en fuentes oficiales. Y no me refiero solo a historia de los videojuegos, también me refiero a la historia en general. Después de todo, la historia de Nintendo ya es lo suficientemente fascinante por sí sola, sin necesidad de agregarle elementos ficticios. Como consumidores de información, tenemos la responsabilidad de distinguir entre mito y realidad, especialmente en una era en la que la desinformación puede difundirse rápidamente. Así que, la próxima vez que escuches una anécdota demasiado buena para ser verdad, tómate un momento para investigar antes de aceptar su veracidad. La verdad, aunque menos sensacionalista, siempre tendrá un valor inigualable.